muy buena gente como están espero que estén súper bien y bueno gente el día de hoy les vengo a traer un nuevo vídeo para el canal bueno gente el día de hoy les vengo a traer un vídeo de cómo descargar spotify premium totalmente sencillo totalmente gratis y sencillo ok lo primero que tenemos que hacer es entrar a chrome o al navegador que utilicen preferencia chrome ya que chrome no de errores para la página van a tener que pegar el link que está en la descripción al entrar a la página les va a mandar a mi canal de youtube o sea les va a mandar acá a esta paginita le van a tener que ir al sitio y aquí tienen que por obligación suscribirse una vez ustedes ya se hayan suscrito o sea ustedes se tienen que suscribir porque sin el link no va a funcionar se tienen que suscribirse ok entonces una vez después de que se suscribieron les va a empezar a cargar les va a decir así tanto tiempo pues bueno luego les van a dar a ir al link y aquí se van a esperar a que les cargue y los va a redirigir a la página de descarga aquí en la página descarga van a tener que darle aquí y pues se les va a abrir otra y lo cual la va a descargar yo no lo descargo porque ya lo tengo y pues no salimos ok ahora entramos a lo que sería spotify una vez ya instalado y todo vamos a spotify y pues aquí pues ya iniciaremos sesión como normalmente lo hacemos y escucharemos nuestra música sin anuncios ok para demostrar que no tiene anuncios voy a entrar por acá por ejemplo y voy a lo mejor no coloco música capaz y me salta el copy y pues bueno gente eso es todo por el día de hoy mañana voy a estar subiendo un gameplay de rocket league o si no pues hoy mismo pero pues me devoraría editándolo se subiría por ahí a las 7 de la noche gente no voy a estar tan activo esta semana ni el resto ya porque ya mañana entro a clases presenciales entonces tengo que hacer mis tareas y eso entonces bueno gente ahora sí sin nada más que decir nos vemos en un próximo vídeo chao chao